buenas tardes amigos de youtube antonio gonzález les trae un nuevo vídeo sobre un nuevo circuito eléctrico que es un circuito en paralelo aquí ya tengo conectadas todas las lámparas para hacer esta demostración aquí tengo el neutro ya conectado el neutro que viene de la alimentación principal y como aquí voy a controlar cuatro lámparas en paralelo cuatro lámparas al mismo tiempo van a encender con el mismo interruptor coloque dos a cada costado aquí mandé un neutro que puenteé con esta primera lámpara y lo bajé el neutro hacia abajo a la siguiente lámpara como pueden ver en el extremo izquierdo mandé el neutro también con esta lámpara y lo puenteé y seguí hacia abajo y conecté la otra lámpara mandé el neutro a las cuatro lámparas la fase la conecté al interruptor y del interruptor dividí las dos fases a un extremo la mandé al otro extremo de esta lámpara y me seguí hacia abajo y llego acá estos son los retornos acá igual está conectado el cable negro viene y se conecta a la otra lámpara sigue hacia abajo hasta llegar a la lámpara de abajo aquí quedan conectados a las cuatro con este interruptor al momento de accionarlo van a encender las cuatro con la misma intensidad consumiendo la misma potencia que pasaría si desconecto una las tres restantes siguen iluminando igual que pasa si desconecto la otra las otras dos siguen funcionando igual y así sucesivamente por eso este circuito es el que se utiliza en una instalación eléctrica residencial el circuito en paralelo también se dan unos casos aislados donde también se instala un circuito en serie pero por lo general la instalación eléctrica residencial se conecta de esta manera con un circuito en paralelo ahora bien hay personas que me han preguntado que si cuantas lámparas o focos se pueden controlar con el mismo apagador aquí es donde entran un poco los cálculos matemáticos es donde se debe conocer dos de las leyes principales que se utilizan en las instalaciones eléctricas que es la ley de Ohm y la ley de Watt son las dos de las leyes que más se conocen y más se utilizan aunque no son las únicas aquí para hacer este cálculo metiéndonos un poco en las matemáticas aquí se utilizaría la ley de Watt cada una de estas lámparas consume 60 watts utilizando la famosa ley de Watt si consume 60 watts demanda medio amper y si tenemos una alimentación de 124 volts más adelante en otro video mostraré esas leyes para que haya un mejor entendimiento si tengo 124 volts consume 60 watts y demanda medio amper y si el fabricante me dice que este interruptor está fabricado para soportar 15 amperes cosa que jamás se debe utilizar al máximo yo por lo general trato de utilizarlo en su menor medida o a la mitad para no forzarlo supongamos que voy a utilizar 7.5 la mitad de su capacidad 124 volts 60 watts de consumo y medio amper me daría un total en esta instalación que con ese mismo interruptor podría controlar 15 focos al mismo tiempo puedo conectar 15 focos y van a encender con la misma luminosidad pero si me voy al máximo del interruptor puedo conectar 30 focos con la misma capacidad con 60 watts de consumo 30 focos y van a encender al mismo tiempo con la misma luminosidad pero como no quiero utilizar toda la capacidad del interruptor cómodamente puedo encender 15 claro que esta es una demostración para que vean como se conecta un circuito en paralelo más adelante haremos el circuito en serie que pasan una buena tarde gracias 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 gracias